Por unas horas el Palacio del Infantado de Guadalajara se ha convertido en la Verona del Renacimiento. El asfalto y el granito de las aceras han sido sustituidos por tierra. Con unos cuantos figurantes y unos caballos se ha conseguido ir atrás en el tiempo. Este es el piloto de una posible serie de televisión para la cadena ABC norteamericana que produce Shondaland, que es la productora de anatomía de Grey, de Scandal, y que es una especie de spin-off de Romeo y Julieta, que pasa cuando Romeo y Julieta mueren. El Infantado, porque buscamos renacimiento, y el Infantado es una maravillosa fachada renacentista. Desgraciadamente la vamos a introducir en un plano de efectos visuales dentro de Verona, o de nuestra Verona o de esta Verona que estamos imaginando, pero la fachada estará ahí. El Infantado no será el único monumento español que se podrá contemplar en la serie, porque el equipo ya ha rodado en otras ciudades. La serie se va a rodar enteramente en España. Me he rodado el piloto en España, en Salamanca, en Plasencia, ahora aquí en Guadalajara, rodaremos en Toledo, y la serie se va a rodar enteramente en España. Con un dron cautivo, el equipo de producción ha grabado desde el aire unas espectaculares tomas del Palacio. La cámara y el rodaje han despertado la curiosidad de todos los que paseaban por allí, que no sabían bien de qué se trataba. Estoy de viaje, acabamos de dejar la moto justo en el hotel y vimos esto al pasar, y vinimos a ver lo que era, porque al ver a la gente vestida de época, pues supusimos que era algo de un rodaje de una película, porque no podía ser de otra manera. Una vez terminadas las tomas, el equipo se retira, y la ciudad vuelve a la normalidad en pocos minutos.